Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar a trabajar en este día muy particular. La verdad que la vida es una sorpresa, te digo, vos abrís una puerta y te encontrás con gente haciendo TikTok adentro de un zoológico. Miren esto, no solo rompieron la cuarentena, sino que se metieron en el zoológico de La Plata, donde obviamente no se puede. Vamos a escuchar. Acá en el zoológico, ¿no? Estos muchachitos que les pareció que estaba bueno, ¿no? ¿Dónde está el huevo? Ahí está el huevo. ¿Saltar a agarrar el huevo? Allá, blanco, allá, mirá. Me c***o el ñandú. Ahí está el huevo. Voy para el huevo del ñandú. Ahí están viendo la manera de irse a robar el huevo del ñandú. A lo mejor se lo pueden... El zoológico de La Plata. Sí. ¡Ay, se puso feliz! Sí, feliz está. Salta de emoción y de alegría. Ey, no tienen agua, nada. Se metieron en un lugar... Están muriendo. Vení, vení. Ey, no vayas por ahí. Con los caballeros. De más está aclarar que nadie puede estar en acuerdo con el cautiverio de los animales y que no estén en buen estado. Obviamente, esos presos, como un capítulo aparte, siempre vamos a defender los animales. Ahora, el planteo acá es que hacen estos tipos metiéndose en un lugar, rompiendo la cuarentena y metiéndose en un lugar donde no está permitido, ¿no? Y tampoco está cuidado por lo que se ve, porque le dan agua y los bichos van desesperados, digamos, tratando de encontrar... Son como muchas aristas, ¿no? Tratando de encontrar el medio vaso lleno, haciendo como un juego de palabras con el agua. Estaban sin agua. No lo sé. Yo lo único que estoy viendo es el plano que muestra él, que le acerca agua y va. Estos se están metiendo en propiedad privada, sin ningún tipo de permiso. Tengo entendido que algunos de los videos son anteriores a la cuarentena y otros son durante la cuarentena. Ahora lo aclararemos un poco. Pero la verdad, qué sé yo, si tienen agua, o sea, ¿y quién lo nombró a él o a este grupo de chicos embajador de defender a esos animales? Por supuesto criticamos si los animales están malentados. Obviamente que estamos... Eso es como una obviedad ya, aclarado, ¿viste? Pero querer ir a robarle el huevo al Ñandú no habla de una persona que está defendiendo el derecho de los animales. Igual, digamos, adhiero que no romper la cuarentena, punto. Dicho, tras lo cual, primero estoy en contra totalmente de animales en cautiverio. Incluso, cuidadamente. No entiendo ni por qué siguen estando en cautiverio en La Plata, digamos, de la misma manera que ya no lo están en la ciudad de Buenos Aires. Además de eso, si no están en buen estado, cosa de la que no podemos dar fe, más allá de lo que se ve en esto, pareciera hacer obra de un papanatas que ingresó... Porque él o ellos lo que acreditan en realidad es que fueron a visibilizar que están en contra del cautiverio y el mal estado en el que están esos animales en el zoológico de La Plata. Cosa que tampoco podemos dar fe. Lo que pasa es que uno de los videos tiene un tigre, si no me equivoco, es que ya no está en el zoológico, que ya fue trasladado. Por eso, estos videos no son... Algunos son viejos. ...todos de la cuarentena. Entonces, bueno, se ve que le divierte ir a meterse sin permiso. Ya que ya lo han hecho varias veces, lo cierto es que no corresponde y lo cierto es que también uno dice cuál es el límite y por qué, y por qué te metes en un lugar así, aún no sabiendo qué... Digo, a estos chicos les pasa algo ahí adentro, no sé, se rompe una madera por la que están caminando, se quiera una pierna. Se lo muerde un tigre, digamos. Sí, bien no les salió porque fueron demorados, tienen una causa penal abierta, al margen del quiebre de la cuarentena hay una multa de hasta 130 mil pesos, no es gratuito. ¿Por el ingreso al zoológico o por haber rompido la cuarentena? Por romper la cuarentena. Vamos a ir con Mati Lanzi, que está ahí en el zoológico de La Plata, viendo a ver qué pasó, en la comisaría, perdón, para ver qué pasó con estos muchachitos, ya muchachitos les queda un poco chico, muchachones. Mati, contanos cuál es la situación de estos pibes. ¿Qué tal, Maju? Nos encontramos en la comisaría novena de La Plata. Aquí acaban de entrar Mauro Aguirre y Brandon Maldonado. Brandon Maldonado es el joven del video, el líder de la banda, por así decirlo, de la banda de amigos, tiene 25 años y fue detenido junto a su amigo de 33 años, Mauro, en la calle circulando en la puerta del zoológico y lo que hicieron las autoridades policiales es pedirle la documentación correspondiente, no tuvieron el permiso, dijeron ser youtubers, dijeron estar dando una entrevista y que por eso se encontraron en la puerta del zoológico y a partir de ahí las autoridades policiales los detuvieron por no presentar obviamente el permiso y es por eso que después los llevó al cuerpo médico para cumplir el procedimiento y recién se los trajo de vuelta en ese coche policial y se encuentran ahora demorados en la comisaría y a la espera de ser en minutos no más liberados para que puedan regresar y permanecer en sus domicilios. Así que ese es el estado actual de, como decimos, Brandon Maldonado de 25 años que era este joven que como vimos y como decía muy bien Tatiana, tiene algunos videos del año pasado pero otros de hace apenas algunos días ingresando en esa propiedad que era el zoológico de La Plata y que ahora es un bioparque, está en proceso de reconversión, todavía no están las puertas abiertas, es un inmueble que está cerrado totalmente al público pero que ellos pudieron ingresar vulnerando la seguridad y es a partir de ahí que establecen estos polémicos videos. Igual yo pienso, viste, que se dice que podrían, ellos se llaman, dicen que son youtubers, que no sería raro si lo fueran, eso no los exime de ninguna parte del cargo, pero viste que los youtubers son muy de grabar videos haciendo idioteces o infringiendo algún tipo de ley o que tiene gracioso lo que está haciendo, bueno para algunos chicos eso es gracioso lo cual lo hace doblemente peligroso, ¿no? Porque si están haciendo esto, haciendo esto con los animales, roblándole un huevo, un niandú, rompiendo la cuarentena y encima lo ve un pibe de 10 años y piensa que son vivos, es doblemente grave. Claro, es que es la responsabilidad que uno tiene cuando hace cosas para transmitir, porque tampoco sabemos si está bien que esos animales reciban agua, digo no sé, estoy hablando para hablar. Que se los asuste si no están acostumbrados a que haya gente en el lugar, ¿no? Claro, pero además básicamente es un lugar que está cerrado y que no se puede entrar. Hay dos cuestiones, por un lado lo que dice Mati que está en la comisaría, se los imputa de violación a la cuarentena, violación de domicilio y daños a la propiedad y una multa por la contravención de un artículo de una ordenanza en La Plata, pero además el bioparque se reserva el derecho de iniciar una demanda penal, son cosas que van en paralelo, no es gratuito meterse en un lugar privado, cerrado, privado no porque sea de un organismo privado, sino porque es un lugar que está cerrado al público, no te podés meter donde se te ocurra. Se me viene a la cabeza, es distinto, pero la gente que se metía, ¿se acuerdan en los cementerios? Sí. Bueno, esta cosa de meterse, bueno, puede haber peligro, puede haber obras en construcción, si alguno de los chicos se lastima adentro del bioparque, es un gran problema también. No sabemos tampoco si no se robaron huevo o qué. Claro, sí, sí, no sabemos qué es lo que hicieron ahí adentro porque ellos también muestran lo que ellos quieren mostrar y también a mí me llama la atención, parezco una vieja con lo que voy a decir, pero es como esta nueva generación de grabar todo aún sabiendo que está mal. Y lo que te compromete, y lo que te compromete también. Claro, viste, es como la gente que rompe la cuarentena y hace un cumpleaños, una fiesta y se graba bailando, es decir, qué raro, ¿no? Porque son como sus propios enemigos, están filmando su propio delito, es como raro lo que sucede, esta necesidad de crear un contenido, ponerle, aunque sea de manera ilegal o aunque sea haciendo algo que no está bien o dando un mal ejemplo o lo que fuere, y a lo que decías vos, y encima creyendo que son graciosos, miércoles, hay ahí, ¿no? Un golpe de horno que faltó. Mati, ¿pudiste hablar ahí con la comisaría, con la policía? ¿Tienen alguna información? Mirá, lo que me contaban es que este joven, ¿no? Brandon, ya tuvo algunos problemas con la justicia, porque recordemos que él se hizo también muy popular, tiene más de 400.000 seguidores en las redes sociales, se hizo muy popular el año pasado, cuando efectuó ese video de cazapedófilo, ¿no? Sí, vino acá al programa, Mati. Claro, se hacía pasar por adolescente, por una mujer adolescente en las redes sociales, seducía a algún pedófilo y cuando lo iba a encontrar, obviamente lo escrachaba. Claro, eso la justicia de La Plata quiso investigarlo, pero dice que lo llamaron a declarar para que presente testimonio, presente las imágenes y que jamás Brandon se presentó. Entonces también hay mucha bronca con él acá en La Plata porque efectúa, intenta hacer algunas cuestiones justicieras, pero que después no terminan llegando a ningún lado porque no se presentan de la justicia. Claro, sí, queda todo como en una idea o como para la fuera, para figurar y después en realidad no se compromete con nada. ¿Cómo qué? Claro, porque digo, si vos vas a denunciar al Zoológico de La Plata o a cualquier cosa, digo, nosotros cuando lo tuvimos el año pasado, que cuando se fue nos quedamos todos como qué rara esta situación y de hecho al aire él no podía explicar mucho qué es lo que sucedía, fue una situación extraña. Digo, pero si vos vas a denunciar y te vas a comprometer con una causa, tenés que ir hasta el final y de otra manera porque si no es absolutamente superficial el compromiso. Digo, si estás adentro, estás adentro, no puedes estar con una pata afuera y una pata adentro. No, no, al menos para mí está mal, no lo sé. Digo, te comprometés o no te comprometés, elegí en qué lado vas a estar. Mati, volvemos con vos en cualquier momento a ver si hay novedades. Dale. Perfecto, Maju. Dale, gracias, Mati.